Díganle chau a las tortugas que alguien se las va a comer chau Ay, miren eso, yo no lo había visto, me muero Venden ranas Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys de Ara y hoy los traigo a un Walmart en Beijing, China Vamos a ver si aquí lo conseguimos, ay, pero miren que despeinado Vamos a ver si aquí lo conseguimos a David's show, lo que me pidió fue una comida rara para uno de sus videos Aquí hay muchas cosas, pero ni idea de qué son porque no sé qué dicen Obvio, están en mandarín Vamos a ver, vamos a ver Hay cosas raras, pero no tan raras como lo que quiere David Ay, mira, Hello Kitty Ay, son gelatinas Gelatinas de Hello Kitty Miren, más gelatinas Ay, esta está muy bella Y más caramelos Caramelos Muchos caramelos chinos Hay unos que me encantan Que son unos caramelos del conejito Vamos a ver si los conseguimos en este supermercado Ajá, estos son los caramelos Que yo me quiero llevar Que me encantan Son caramelos de leche Son buenísimos Mira, estos son caramelos de coco Se ven chéveres también Ahora me faltan unos que tienen a un Buda dibujado Rojo, pero no sé, no los veo por acá Pero estos yo los necesitaba en mi vida Los amo demasiado Ah, miren Ah, miren, aquí hay cosas parecidas a nuestros países Mentos Mentos de uva Mentos de toronja Ay, estos chiclos son lo máximo Me encantan Ah, estos son como caramelos Lays originales Lays de limón Lays de pepino Lays de barbecue Lays de tomate Lays de stick sabor a pimienta Y creo que el mensaje que están poniendo es que van a cerrar ya Porque son las 10 Helados 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 Sopas 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 Muchos huevos Muchos, muchos huevos ¿De qué serán los huevos? No lo sabemos Pero hay muchos huevos Salchichas embutidas Ay, miranúreos Esto es Súper rico Ay, miren esta parte Tortuguitas Para comer Pececitos Para llevar Ay, Dios Ostricas Estas están bien grandes Ay, miren Hay uno muerto Qué fuerte Y yo creo que yo soy la única que queda en este Walmart Que ya cerró Algas Muchas algas No, yo me tengo que ir de aquí Porque esto se quedó solo y me da miedo Ay, miren esto Patos Patos Estas son cosas de vacas Por los dibujitos Ok Esa parte de las peceras es súper rara para mí Pero la parte del pan que está aquí cerca No se imaginan cómo huele O sea, huele delicioso Como a mantequilla derretida Algo así Súper, súper rico se ve Congelados de mariscos Peces, peces, peces congelados Oye, pero qué raro esto Miren, las cebollas son súper grandes Vamos a ver las fruticas Guau No, aquí apagaron las luces Me voy Me botaron del Walmart Y allá, allá la gente está en la cola apagando Así que Chao Nos vamos Díganle Chao A las tortugas Que alguien se las va a comer Chao Ay, miren eso Yo no lo había visto Me muero Venden ranas 30 yuanes Me puedo desmayar con este asco que siento Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte lo de Las ranas De verdad estoy impactada No las había visto Es horrible Bueno, para allá hay otro lado Que es donde tienen que ser electrónicos Pero por supuesto Ya vieron que cerraron Y no vamos a ir para allá Esto se ve buenísimo Uf 16 paqueticos por 14 yuanes Se ve sabroso, sabroso Y esto también 19,20 Y este es de té verde Y trae 6 Pero es más caro Este vale 10 Esta parte es de licores Esta cerveza es buenísima La probé Si vienen alguna vez Comprenla 4 por 20,80 yuanes Es la mejor A ver, a ver Qué más tenemos Por acá en este Walmart Ya me están mirando feo Así que vamos a apagar esto Y let's go Por supuesto Siempre cerca de las cajas Ponen cosas Para que agarres Mientras estás en la cola Por ahí hay condones De todo tipo Por aquí hay chicles MM Chucherías Miren, tenemos trident De mora De toronja De menta Ya salimos del susto Ese del Walmart Con las ranas Vamos a seguir caminando Para ver Qué conseguimos Compuestran a Gladys Porque me han pasado Unos cuentos A su forma de asearse Cuando ustedes vienen A Beijing Se les quitan Mira, así Todo lo que piensan Sobre los chinos Te cambia por completo Yo creo que en esta calle Había un abasto Donde vi una comida Súper rara Que se la voy a llevar Unos snacks Mejor dicho Que se los voy a llevar A David Chou Para que los ponga Ahí en una comida Y ustedes lo disfruten En su canal Entonces Acompáñenme A ver si conseguimos Esa cosa Ese snack raro Que le quiero llevar Para David Y desde aquí Desde las calles De Beijing En la noche Después de haber visto La venta de ranas Y tortugas Que me impactó demasiado Porque una cosa Es que te lo cuenten Y otra cosa Es verlo con tus propios ojos Y después de haber comprado El snack súper extraño Para David Chou Yo me despido De todos ustedes Gracias por haber compartido Conmigo Este vlog Este video Hoy les mando Besitos eléctricos Sabor a Rana viva Y quédense aquí Porque Ay Dios mío Que calor La temperatura Está como en 32 grados Esto es un horno Me estoy asando Y me voy a derretir Bueno quédense Porque tengo más videos Muchos más videos Sobre Beijing Así que chao Hay más cosas De Hello Kitty Miren My Melody No Yo lo quiero todo La millonaria Y tal Ay Dios mío A mí los chinos Me asustan Porque de repente Hablan como muy duro Y tú sientes Que están matando A alguien Que lo están regañando Pero no No sé Le están diciendo Que lo quieren Será Pero son como Los árabes Hablan durísimo ¿Y qué? ¿Qué? O sea Son las 10 de la noche Y ellos están trabajando No sé Están abriendo un hueco Ahí Plantando árboles Que sé yo Que estarán haciendo Miren Para suchar fitness ¿Ven lo que les dije? Puesticos callejeros Y perros callejeros También Miren Un chinito gordel Yo acabo de salir Del gimnasio Hacer ejercicio Está bien Me gusta Queda ejercicio Bordelio